Hola, hola, hola. Voy a denotar por X e Y a los números en cuestión. El algoritmo para hallar el MCM nos dice que haga el producto de las bases de las potencias. Las bases de X corresponden al 2, al 3, al 5 y al 7. Enseguida coloco las del número Y, teniendo el cuidado de no repetir alguna que ya esté escrita. Por simple inspección, solo podemos anotar el 11 porque tanto el 3 como el 5 ya estaban considerados. Para terminar, a cada base le tenemos que asociar el exponente más grande que aparezca en la descomposición de cada número. Podemos apreciar que el mayor exponente del 2 es igual a 2. El mayor exponente del 3 en ambos números vale 3. El exponente más grande del 5 en ambos números es igual a 7. Y finalmente, el 7 y el 11 quedan elevados a 1 porque ese es el mayor exponente que tienen en cada número. Y con eso, queda listo el ejercicio. ¡Chao pescado! Si te gustó el video, no olvides suscribirte y presionar en la campana para que sepas lo último del canal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video